¿La cuenta regresiva? Sí, no sé por qué, pero a veces me sale negro, otra vez me sale rubio, otra vez me sale negro, vamos al aire. Y estamos al aire. Estamos al aire, mis queridos. Ya, hoy, como lo decía, nos despedimos del dosier número cuatro. Clase número seis y última. De todas formas, este contenido, este tema, que son las fuerzas, los vamos a seguir tratando en el futuro. Y el objetivo de hoy, como ya ustedes son unos expertos en estas cosas, de fuerzas, de vectores, es reconocer las fuerzas que hay en nuestro entorno, en situaciones cotidianas. No que vean esto como un experimento o algo lejano, sino que es algo que siempre ocurre y a veces no nos damos cuenta. Vamos al dibujo número uno. Unos niños en un parque. Bueno, cuando íbamos al parque a jugar en marzo, de marzo hacia atrás. Bueno, volveremos, ya volveremos. Fíjense que hay varios niños que están haciendo distintos juegos y en cada acción hay fuerzas y están representadas por esas flechas llamadas... Se me olvidó. Amnesia temporal. Vectores. Gracias. Representadas por vectores. Vamos a vamos a hacerlos en orden alfabético. Observe el vector con la letra A. Al lado pregunta ¿Cuál de las siguientes fuerzas tiene misma dirección pero distinto sentido? Uh... Ojo ahí. Suele uno confundirse con dirección y sentido. Dirección es la posición de la flecha. Si es horizontal... horizontal... No, horizontal o vertical o diagonal si está un poquito chueca. Diagonal, horizontal y vertical La A y la B la B tiene diferentes sentidos pero tienen la misma... ¿Cómo se llama? Empieza con D. La misma dirección. Ya, a ver, vamos a ver. Que se me olvida la palabra. Dirección, sentido. Dice Eduardo y que A y B tienen misma dirección distinto sentido. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿O tiene el mismo sentido distinta dirección? Yo sí. Yo sí estoy de acuerdo. Yo igual estoy de acuerdo. La dirección es vertical. La A y la B están en esa dirección pero distinto sentido. El sentido le indica la punta de la flecha. Una, la A indica hacia abajo y la flecha B indica hacia arriba. ¿Cuál más? ¿Qué pasa con la fuerza D? ¿La ven? El niño que está al otro extremo del... sube y baja. Recuerden que lo que escribo es rojo es lo que deben ir completando ustedes en su dossier. Mientras reconocemos fuerzas y sus manifestaciones en situaciones cotidianas. Quiero comparar B y C. Tía, no entiendo lo de misma dirección y distinto sentido. La dirección debe... A ver, estamos estudiando los vectores que son estas flechas. Representan hacia dónde se produce una fuerza. Veamos los niños del sube y baja. El sube y baja, sube y baja. ¡Tarán! Como lo dice su palabra, solo se mueve en dos direcciones, o arriba o abajo. Esa es la dirección. La flecha está dibujada, la línea de la flecha está dibujada hacia abajo. Si comparamos, por ejemplo, los niños que están tirando la cuerda, la flecha está dibujada hacia el lado, acostada. Esa es la dirección. Si está en esta dirección en vertical o si está acostadita la flecha. Horizontal. Eso es dirección. Dijimos que A y B tienen la misma dirección porque ambas están dibujadas en este sentido, de arriba a abajo. Ahora, el sentido es lo que nos indica la punta de la flecha. A y B, las dos están dibujadas en este sentido hacia abajo pero una indica hacia el suelo y otra hacia arriba. Tienen distinto sentido. Repito. Ya entendí. Ya. Ahora vamos a comparar la B y la D, los dos niños del sub y baja. ¿Qué tienen igual aquí las flechas? ¿La dirección o el sentido? Dirección. Entonces, B y C, misma dirección. ¿Ya el sentido? ¿Sí? Sí. Tía. ¿Qué escuchó? El sub y baja es B y usted puso C. Oh, ¿verdad? Muchas gracias por la aclaración. Tiene toda la razón B y D. Ahí sigue. Sí. Claro, la escena que B la C es en el columpio. ¿Están de acuerdo? Ahora comparemos E y F. ¿Qué hay con ellas? Tiene la misma dirección pero de distinto sentido. Misma dirección, distinto sentido. Ambas tienen dirección E y F tienen dirección vertical pero una tiene sentido hacia la izquierda y la otra sentido hacia la derecha. Y finalmente quiero comparar la C. Nunca la mencionamos, la dejamos solita. A y C. Esta es una pregunta a nivel experto. ¿Cómo son esas flechas en comparación su dirección y su sentido? ¿Diferente dirección y diferente sentido? Correcta la respuesta. Corte correcta. Distinta dirección porque claro, está apuntando hacia abajo la A y la C en dirección en dirección tono. La A es dirección vertical y la C horizontal. Está representando la letra C la fuerza en la que el niño empuja a la otra y el sentido o sea la punta de la flecha también es distinto. Una apunta hacia abajo y una hacia el lado. Distinta dirección distinto sentido. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. La Catalina dice que es lo mismo que están a distintos lados. Sí, el sentido es como el lado hacia donde apunta. Es una buena manera de explicarlo. ¿Listo? ¿Copiaron? Ah, en verdad que íbamos a hacer un baile del tía terminé. Tía terminé. Cuando terminen tienen que hacer el baile mientras los demás escriben pero por favor no demoren mucho si no vamos a estar bailando aquí toda la tarde. Está bailando rock. Otra vez la misma vez el ejercicio de educación física. ¿Sí? Lo vamos a incluir. Esta es educación física. El ejercicio para el ejercicio de... Pero puede ser un vals. Lentito. ¿Listo? Vamos a cerrar tiene que ser con baile. No, en el chat un vals. Ya. Avanzo. Avancemos. Pregunta o ejercicio número dos. Lo voy a dejar ahí por si alguien quedó atrás de esto. En esta imagen en el lado izquierdo una persona está empujando... No, está tirando hacia él un bloque. La segunda se dio cuenta que era demasiado el trabajo y era demasiada la fuerza que tenía que aplicar. Entonces se le ocurrió ponerlo en un carrito con ruedas. Mucho más inteligente. Pregunta ¿en cuál de las dos imágenes se ejerce una mayor fuerza para mover el bloque? en uno o en dos hay mayor fuerza. La una, tía. ¿Cierto? Está haciendo más fuerza en la una porque en la dos como que ocupó un carrito con ruedas y las ruedas hacen que uno no ocupe tanta fuerza. Correcto. ¿Sabían ustedes que hay una fuerza que se llama fuerza de roce? Es la que... No la mencionó pero no nos la explicó. Sí, tía. La fuerza de roce. Sí, es verdad. La mencionó pero no la explicó pero ya sé de qué se trata. Aquí estamos hablando de fuerza de roce. Es una fuerza contraria a cualquier movimiento. Por ejemplo, si yo, no sé, un objeto está cayendo, un paracaídas está cayendo, hay una fuerza está cayendo hacia abajo, obviamente. La fuerza de roce como que lo intenta empujar hacia el otro lado en que se está moviendo, hacia arriba para intentar detenerlo. Cuando uno está patinando se mueve hacia adelante y también en el suelo se produce una fuerza de roce que me empuja hacia atrás o haciéndome avanzar más lento. Siempre hay una fuerza de roce. Hay aquí también por la tremenda masa del bloque, la fuerza de roce del suelo, las pequeñas piedritas o las rugosidades del cemento hacen una fuerza de roce para detenerlo e impedir avanzar. y uno puede pensar que es mala la fuerza de roce pero ¿cómo sería nuestra vida si no hubiera fuerza de roce? Si caminamos y nos desplazamos hacia adelante sin detenernos jamás. ¡Oh! ¡Verdad! Daríamos hasta China. Sí, daríamos la vuelta al mundo y como no hay... Literalmente porque de Chile a China es la fuerza directa. Claro, sin ninguna fuerza nos detiene. Interesante, ¿eh? Esa es la utilidad. También sería súper... Esa es la utilidad de la fuerza de roce. Sería caótico. Gracias, Mike. No, tía, porque si te caí igual vas a seguir avanzando. Sería... Es como si estuviéramos pisando hielo todo el tiempo y resbalándonos y nada nos detuviera. O con el piso recién encerado. Seguirá avanzando arrastrado. ¿Hasta que chequeemos con algo? Sí, ya. Claramente... Hay roquitas en la carretera que a veces las roquitas como saltan con la rueda y le llegan la roquita al parabrisas, creo. Sí, me ha pasado. Una vez se me rompió. Estando de vacaciones era un camino de tierra y piedra y saltó una piedrita al vidrio del vehículo y se hizo un pequeño llito chiquitito pero después se fue trizando y se rompió entero. Sí. A mi mamá le pasó eso pero no se rompió. Solo le saltó la roquita y mi mamá se asustó. Sí, pues da susto uno piensa cualquier ruido que uno escuche dentro del auto piensa que es algo... Tía, ¿sí? Le doy un ejemplo de cómo aplicar fuerza en vivo. Ya. Mire, por ejemplo, acá tengo un lanzador. Aquí es el juego vivo. Acá se ocupan varias fuerzas porque necesitamos una para agarrarlo, otra para sacarlo. y otra para sacarlo. Muy interesante. Mish, hay un ejemplo ¿qué tal? En la vida cotidiana. Gracias, Eduardo. Excelente aporte. Esto no es... La ciencia siempre está cerca de nuestras vidas. Ya. De aquí se aquí que representé los vectores. De dibujé. Representé una flecha que es la que se está ejerciendo gracias a la cuerda de... Tira. Flecha no. Tiene razón. ¿Cómo se llamaba? Fuerza de Newton. Ah, por favor, en Newton. Tiene razón. Un vector. ¿Y por qué dibujas aquí una flecha debajo del bloque que va hacia el otro lado? Por el bloque. Por la fuerza de Rose. Sí, es la fuerza de Rose que intenta detener el cubo que no avanza. Ahora, voy a copiar esta flecha en la que el señor está... ¡Ay! ¡Y la flecha no! ¡Perdón! No he dicho nada. El vector. Voy a dibujar un vector aquí en la... en la... situación 2 y otra acá. Las voy a copiar. Estará bien si las copio igual o no. ¿O debería cambiar la dirección, el sentido o la magnitud del vector? Yo creo que tiene que cambiar de lado nomás. ¿Ah, sí? Lo dejo tal cual, ¿está bien? Sí. No, no cambiarlo de lado porque ya no habrá fuerza de Rose. Siempre fuerza de Rose, pero... ¿Por qué? Ahora, de hecho, debe... Yo creo que tal vez debería haber una fuerza más porque la de la ruedita yendo para acá y la del bloque quedándose quieto ahí. Encima de la rueda. ¿Ya? ¿Sí? Claro, tiene razón, está ejerciendo una fuerza también el bloque sobre el carrito. Ya, la voy a representar una flecha hacia abajo del bloque entonces. Como decían aquí también en fuerza de Rose, pero es mucho menor en comparación. Por eso, va a ser en la situación B, la flecha que está... Perdón, el vector que está abajo el carrito va a ser con la misma dirección, el mismo sentido, pero distinta magnitud. O sea, va a ser más pequeña. Porque la fuerza aquí es menor. Son menos Newton, como decía Patricio. ¿Y qué hay con la fuerza que realiza el señor para empujar? ¿Para tirar la cuerda? ¿Con y sin carritos? Perdón, no escuché. Hay otra fuerza más, los pies. ya. ¿Tiene la fuerza porque la tira? ¿Está forzada la cuerda? Sí, es fuerza propia eso. pero la fuerza es menor que la anterior porque tiene que realizar menos fuerza para poder tirarla porque ahora se mueve con el carrito. ¿O no? Sí. Y Patricio tiene toda la razón. Si este señor está haciendo fuerza con sus pies y hacia dónde? Hacia adelante. ¿Cierto? Hacia adelante de él, obviamente. En sentido contrario. Fíjese o por una flecha. ¿Cuál es la segunda situación? Hay cuatro flechas. Vectores, no flechas. Caí en mi propia trampa, se me olvida. Ya, los vectores. Hay cuatro vectores en esta situación. ¿Cuál es el vector más grande? Claramente la fuerza es la del bloque. la del bloque pesado. La que empuja el señor. Y esta es la fuerza más grande porque es la de mayor Newton y es la fuerza que gana al final de cuentas. Hay cuatro fuerzas actuando pero el vector más grande es el que gana y hacia dónde se produce el movimiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ya. Treinta segundos para que complete su dossier. Tía, yo ya lo completé. Mientras vamos a hacer el baile de tía termine. ¿Va a hacer la cueca de tía termine? Acuerda. Tía termine. ¿Perdón? Tía pregunta, ¿tenemos que hacer las flechas? Sí, tiene que hacer las flechas. me extraño, perfecto. ¿Mexami? ¿Qué cueca está bailando? Ah, no, estoy haciendo lo que se me viene a la cabeza. Ah, ¿baile improvisado? Tía termine. ¿Sí? ¿Quién me habló? ¿Por ahí? Yo. Es que lo vamos a completar y usted lo va a revisar o lo completamos y ustedes no lo revisan. Completelo y yo voy a confiar en que ustedes lo están haciendo. aunque les aconsejo que guarden su dossier. Los coleccionan como saben en el futuro cuando regresemos a clases y no se los pide, podría pedírselos todos archivados su dossier y ponerle nota. Buena idea. Sí, buena idea. Sí, yo tengo un trabajo, un gran trabajador. Ahora yo me desordenó. Oh, mala idea entonces. ¿Y si lo hacemos a partir de este dossier, desde el 4 hacia adelante? Ok. Desde el 6 aunque en realidad aunque en realidad yo tengo desde el dossier uno guardado. Ah, no esperaba menos. Muy bien. Tengo todos los dossier guardados. Muy bien. Ya, avanzo. ¿Es idea mía o aquí se me perdió el auto? ¿Había un auto aquí? ¿Un dibujo de un auto? Sí, a mí también. A mí también. ¿Está en su dossier el auto? Sí, sí, hay dos. El auto número 7 y el auto número 8. Pero, pero se le perdió ¿qué parece? Porque en el auto después el globo, después unos niños tirando la cuerda y después unos niños manejando. Mis autos. Este, tía. Ahí está. Sí, era un auto de carrera, ¿cierto? Sí, porque dice el auto 3 recorre 20, 20, no sé cuántos, pero no lo tiene. Ya, bueno, pero... 2 segundos, el auto 7, tardo no sé cuánto. Pero, ¿podemos hacerlo sin la imagen? Sí, sin problema. Sí, es que la tía explique y nosotros lo hacemos. No sé si la imagen era solo para tener una idea de la situación, que es la siguiente. Hay dos... Pero no se lo llevamos en el docente. El auto 3 recorre 200 metros en 2 segundos. Ya, la información sigue lo importante, en realidad el dibujo no en esta ocasión, porque no hay que representar los vectores. Hay dos autos en una competencia. Uno va a una rapidez de... los voy a anotar abajito. Recorre 200 metros, la M es de metros, en 2 segundos. La S es de segundos. Les voy a poner auto 1. No, el auto 3. Verdad que iban con números. Oiga, tía. Sí. ¿Cuándo vamos a ver el ADN? En... Oh, buena pregunta. ¿En quinto? Eso es de biología, ¿o no? Bueno, se ve también en... ¿Qué pasó? ¿Qué gritó? ¿Qué pasó ahí? Ya, el auto 7. Vamos a poner... A ver, estamos hablando de rapidez. Y cuando uno habla de rapidez o velocidad, tiene que nombrar dos cosas. Ayer, ¿ayer tuvimos clases? Sí, ayer lo vimos. La velocidad es igual a la distancia y el tiempo. Es como cuando un auto va a 50 kilómetros por hora. ¿120 kilómetros por hora? No, debería ir tan rápido. Ya me hice la respuesta. Qué rápido. Súper. Ya, pero no nos... a esos pranios. Para darle... Penso. Le voy a decir una cosa científica. Ya. Sabía que la punta del lápiz, la mina, produce energía. ¿Cómo es eso? Conduce la... Conduce... Ah, sí. El lápiz y mina están hechos de un metal que se llama grafito. Es el color gris que es lo que uno escribe. Conduce la electricidad. Se los voy a demostrar al final de esta clase. Tengo aquí un circuito eléctrico que utilicé con los niños de octavo. Lo tengo aquí al lado y al terminar la clase le vamos a poner un lápiz, mira. Ya, 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 Muy bien. Entonces, como les decía, la velocidad hay que comparar la distancia y el tiempo. El auto 3 recorre 200 metros en 2 segundos y el auto 7 recorre 360 metros. ¡Guau! Pero en 3 segundos. ¿Cómo lo hago para saber cuál va más rápido? Pregunta a nivel 7 porque recorre más metros. ¡Ah, no! El 3 porque el 3 está más delante. No, es el 3 porque recorre en menos segundos. Pero qué problema. Yo tengo la solución. En lugar de calcular cuánto recorren en 2 o en 3 segundos, vamos a calcular cuánto recorren en 1 segundo. ¿Cómo transformo estos 2 segundos en 1? Lo parto por la mitad. Lo parto el 200 por la mitad. Exacto. ¿Y eso es? 100 kilómetros por segundo. ¿Metros? Metros, sí. Parto por la mitad del 2 y el 200 y me quedan 100 metros por segundo. Esa es la velocidad. Y con el auto 7, ¿qué puedo hacer si son 3 centímetros? Espera, 3 segundos. Chan, chan. No parto en 3 también. La cosa es que me queda cuánto recorre en 1 segundo. ¿Cuántos? 130 metros por segundo. ¡Ay! Casi, casi. 120. Es 120 o para no complicarlo borremos el 0. 12 multiplicado por 3 es 36. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? En vez de calcular cuánto recorre en 2 o en 3 segundos voy a dividir ese número para saber cuánto recorre en solamente 1. Y el primero, si lo divido los 2 y lo calculo en 1 segundo recorrió 100 metros en 1 segundo y el segundo 120 metros en 1 segundo. O sea, ¿cuál es más veloz? ¿Alga no la carrera en definitiva? El auto 7. Auto 7. El auto 3 porque el auto 3 tiene menos segundos que el auto... Ah, no. Espera. Y pregunte cualquier duda. Voy a revisar el chat. Sí. 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 Hay mucho mensaje en el chat. No, Abre. 3, 3, 3, 3. No. Ganó el 7. El primero iba a 100 metros por segundo y el segundo era 120 metros. O sea, en un segundo que avanzaba, cada segundo que avanzaba recorría 100 metros o 120 metros. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Apostaron por el número 3 si perdieron? Ahora sí. Me dicen que 100 es menos que 120. Claro, 100 es menos que 120, pero el que gana la carrera es el que va a mayor velocidad. El que da la vuelta, generalmente las carreras son en lugares circulares o ovalados la pista de carreras. Entonces, el auto 3 va a recorrer 100 metros en cada segundo y el auto 7 va a recorrer 120 metros en ese mismo tiempo. O sea, empieza la carrera y en el primer segundo el auto 3 avanzó 100 metros y el auto 7 iba 20 metros más adelante. o sea, si va a velocidad constante, termina primero. Entonces, la pista era bastante grande. Sí. Porque 200 más 360 metros es bastante grande la pista. O a veces tiene que correr más de una vuelta. 560 más 560 son no sé, pero algo así. mil metros ya es un kilómetro o no? 360 más 360 no, pues son 720 no más, 720 metros. Yeah, siguiente. Ah, lo voy a dejar ahí para que volví. hay un globo con helio, esos que flotan. El helio es el nombre de un gas que es más liviano que el aire que respiramos, entonces por eso se va hacia arriba y flota y cuando uno va al mall a comprar, cuando iba al mall siempre anda algún globo de helio flotando y que llega y está pegando en el techo del mall. podía ir al mall. ¿A quién no le ha pasado que se le voló un globo de helio? A mí no, a mí no, a mí no. A mí no. A mí no. No. Y se han fijado que ponen un circulito debajo del globo para que no se vuele. Algo pesado. Un, un, una estrellita, una carita, eso. Es pesado porque te lo ponía en la mano igual te pesa. ¿Y para qué es? Para que se quede en el suelo. ¿Y por qué? Porque, porque la gravedad se lo puede llevar. Sí, la fuerza de gravedad y la masa que tiene como es pesadito ejerce una fuerza con el globo hacia abajo y esa fuerza es más grande que la del globo hacia arriba y no se va. Entonces, este globo sube en dirección al techo con una fuerza de un newton. Voy a dibujar el vector no flecha. Me acordé esta vez. ¿A dónde? ¿Hacia dónde? ¿En qué dirección y sentido dibujo la flecha? Dice que va en dirección al techo. Ah, ok. Así. Dirección vertical. Sentido hacia arriba. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y un newton. Ahí está. Un newton con un newton hacia arriba. pregunta preguntosa ¿qué magnitud? O sea, ¿cuántos newton? ¿Qué dirección? O sea, horizontal o vertical. ¿Y qué sentido derecha, izquierda, arriba, abajo debe tener una fuerza que lo mantenga flotando quieto? Como el peso que les decía que se le agrega abajo. a triple pregunta. Vertical con un newton hacia arriba. Vertical, o sea, sí, hacia arriba con un newton. ¿Igual? ¿Igual a esta? ¿Qué dicen? Necesito una fuerza que impida que el globo flote. O sea, necesito anular esta fuerza de un newton. ¿Lo puedo anular con otra fuerza hacia arriba de un newton? Con la lluvia, tía, si es que tienes suerte. ¿Con lluvia? Ya, ok. ¿Y cuál es la dirección y sentido de la lluvia? Para abajo. Ah, entonces tiene que ser hacia el otro lado. Si a cada jota un newton van a ser más que el puro globo. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? A ver, para empezar tiene la misma dirección. ¿Y el sentido? Distinto sentido. Misma dirección porque ambas están verticales están verticales distintos sentidos. El globo hacia arriba y el peso que le voy a agregar hacia abajo. ¿Y el sentido? Si hacia arriba se va con un newton y hacia abajo con un newton ¿dónde queda el globo? Buena pregunta. ¿Queda quieto? ¿Sí? ¿Correcto la respuesta? Si las dos fuerzas son iguales se anulan y queda quieto sin moverse. Ahora, si yo pongo una fuerza de 2 o 3 newton hacia abajo el globo en vez de irse y pegarse en el techo va a quedar pegado al suelo. Pero con una fuerza de newton sería interesante cuando tengan un globo de helium hacer este experimento que quede flotando en el aire sin moverse. Entonces hay que igualar las dos fuerzas. Interesante. ¿Sí? Pero no se lo roba su hijo eso sí. No. Yo sería incapaz de hacer eso. Tiene globos pero no son de helium. No me sirve. Penúltimo ejercicio. Ese era nuestro secreto. Acuérdense. Ya. Hay aquí una competencia. Una competición. Y hay que a la izquierda un niño harto más grande que los otros. Este niño tira la cuerda con una fuerza de 60 newton. Cada vez que hago un ejercicio me gusta ir anotando o haciendo un dibujito de todo lo que de todos los datos y todo lo que me explica. Después se me olvida. Ya. Este niño entonces tira la cuerda con poco esfuerzo. Fíjense que está con una sola mano súper fuerte. Y está comiendo un helado parece. Le dio mucha azúcar. Le dio energía. Ya. 60 newton. ¿Hacia dónde ejerce la fuerza este niño? ¿En qué sentido dibujo el vector? Arriba, abajo. Izquierda, derecha. Yo hago lo que ustedes me digan. A la derecha. A la derecha. ¿Así? No, a la otra derecha. La otra derecha. Sí, esto parece... Es que no sé dónde estoy presentando pantalla o está frente al computador. ¿Así? Sí, así. O sea, el niño está empujando hacia allá. Claro que sí. 100% de acuerdo. ¿Con cuánta fuerza deben tirar los otros tres niños para ganar? O sea, voy a dibujar los vectores. 20. 20 cada uno. ¿Segura? Porque dice para ganar. ¿Qué dice el público? Ya, si cada niño realiza una fuerza de 20, tenemos 20, 20 y 20, también harían 60. Dos fuerzas de 60. ¿Dónde quedaría la cuerda? En el medio. Lo que pasó arriba con el globo. ¿Sí? ¿Qué dijeron? Que se me, sin querer, que iba a desactivar la cámara y me salí de la clase. Estamos en el penúltimo ejercicio de que este niño tira la cuerda, aquí está el vector representado, hacia la izquierda y con una fuerza, con una magnitud de 60 newton. Y la pregunta es ¿cuánta fuerza deben realizar estos tres niños en equipo para ganarle al otro? Ah, ya. Gracias, tía. De nada. Tía, yo sé. ¿Sí? Si los niños tuvieran 10 newton cada uno serían 30, pero igual no les ganarían. No. Yo digo que 25, porque con los 20 hacen 60, más los 5 harían 15 más. ¿25 cada uno? Sí. 25, 25 y 25. ¿Cuánto hace eso? 75. ¿Sí? Sí, me parece estoy de acuerdo. ¿Alguien tiene otra cifra? Tal vez no todos empujan con la misma fuerza. Perdón, tiran con la misma fuerza. y si un niño hace 20 newton otro 20 y el último 21 y uno de uno es fácil que tenga la oportunidad de ganarle aunque no creo porque por un newton también es pues ya para asegurarse entonces pongámosle 25 cada uno. Son flechas más pequeñas son vectores más pequeños porque inferimos que el niño van a hacer menos fuerza pero sumados hacen 75 que es mayor que 60 y así ganan el juego. Pero si uno junta todos los vectores queda más grande que la del niño. Sí, buena idea. A ver. ¿Ya? Dígame. Le quiero decir algo al final de la clase. ¿Ya? Respecto a la clase. ¿Pero por qué no pregunta para que la pregunta le puede servir a alguien más? Es que no es de las no me refiero a que no sea de la clase es de la clase pero no es de lo que estamos hablando. No es de los vectores ah ok. Por eso. Ya. Tiene toda razón su compañera efectivamente si junto las tres flechas perdón los tres vectores de la fuerza de los niños va a ser más grande que la del otro niño. Y último ejercicio perdón ¿Dudas? La unión hacia la fuerza excelente muchas gracias. Último ejercicio del día de hoy. Este no es de calcular fuerzas ni dibujar vectores pero relacionado con las fuerzas y los vectores ¿Qué función cumple el cinturón de seguridad? ¿Qué tiene que ver el cinturón? Que si hay un choque si hay un choque si hay un cinturón de seguridad se puede ir para adelante y puede haber un accidente y si están con el cinturón de seguridad se puede evitar eso. Ya. Correcto. Es importante para evitar accidentes. Ha ocurrido que personas van sin cinturón se golpean en la cabeza se rompen un vidrio con la cabeza o se pueden morir por no andar con el cinturón o peor morir. Yo me pongo cinturón pero a veces cuando frenamos muy fuerte porque a veces porque una vez alguien no, no, no. ¿Ya? Bueno, ya frenamos y pa me pego en la cabeza y tengo el cinturón y justo el cinturón se queda se queda parado justo cuando yo me pego Bueno, cosas que pasan pero ¿qué tiene que ver esto con las fuerzas y con los vectores y con los Newton? Que eso tiene una fuerza que no tiene cargo Que tiene el asiento ¿Qué? Se escuchó cortado Que eso eso tiene una fuerza porque si pasa algún accidente o frenas muy fuerte eso como que te protege El cinturón ejerce una fuerza ¿Sí? ¿Hacia dónde y por qué? Detalles Detalles Quiero que relacionen estos contenidos con el uso del cinturón de seguridad Cuando uno viaja y un frenazo o un lomo de toro se va hacia adelante el cuerpo y el cinturón ejerce una fuerza en el sentido contrario como que lo tira hacia atrás o lo sujeta Esa es la importancia Además es un material no es un material elástico pero está como sujeto a una cosa elástica que se va y vuelve cuando hay un cambio muy fuerte de la velocidad o un golpe ahí como que se queda trancado y no se mueve y lo que les quería contar era que el cinturón de seguridad uno puede pensar que no tiene nada que ver con ciencia pero es una forma en que los seres humanos ocupamos las características o las cosas de la ciencia en la vida diaria y en este caso para salvar vidas evitar accidentes que es importante ¿Sí? Le digo algo para nosotros para escribir es que hacemos una fuerza en el lápiz También a veces si carga mucha la fuerza el lápiz se quiebra la punta